Mi nombre es Yehudit y esto es El Rincón de Akiva. A través de estos videos te haré una breve presentación de las letras hebreas, del profundo y maravilloso significado de cada una de ellas. Para poder aprender el idioma sagrado, lo primero que tenemos que hacer es conocerlo y conocer su esencia. Su esencia es divina. Las 22 consonantes que forman el alefato hebreo constituyen los fundamentos de la creación. En el sentido más simple es porque fue a través de las letras del alefato hebreo que se creó el universo. Se dicen que las letras del Alefvet despiertan las fuerzas espirituales en el tejido mismo del universo. Desconocer el idioma hebreo limita el poder experimentar el auténtico conocimiento y una relación íntima con la expresa voluntad del Eterno. El idioma hebreo posee un lenguaje sobrenatural muy profundo. Basta escucharlo o hablarlo para experimentar una sensación espiritual única. Es aconsejable que aprendas y enseñes el idioma sagrado a tus hijos y a las nuevas generaciones para emplearlo en aquello que les traerá luz a su vida. La letra Mem La letra Mem es la decimotercera letra del Alefvet hebreo. También es la segunda de las cinco letras finales. La letra hebrea Mem suena como una M de mamá. Tiene dos formatos de escritura. La Mem abierta, que se escribe al principio o en medio de una palabra. Y la Mem cerrada, llamada Mem sofit, Mem final, que se escribe únicamente al final de una palabra. Su valor numérico es el 40. La letra Mem está formada por una letra Vaf y una letra Kaf. En la imagen se puede ver la grafía de cada letra. Mem abierta y Mem sofit. A la derecha, la primera forma está abierta en la parte inferior, que tiene un hueco, y a la izquierda la forma cerrada. Mem es una letra muy profunda, porque se hace referencia o se relaciona con la creación y toda la Torah. Como está escrito, Bereshit bara Elohim et ha-shamayin be-et ha-aretz. En el principio creó Elohim los cielos y la tierra. La palabra shamayin quiere decir cielos, y se utilizan las dos letras Mem para escribirla, Mem abierta y Mem sofit. También encontramos en el primer relato de Bereshit la palabra Yom, Día, que también se escribe con la letra Mem sofit. En el libro de Bereshit encontramos la palabra Yom en todos los días de la creación, es decir, el primer Yom, el segundo Yom, el primer día, el segundo día, etc. Como versa la Torah, La forma pictográfica de la letra es una imagen de las ondas de agua, ya que la letra Mem es llamada la letra del agua. Y simboliza la fuente de la sabiduría divina de la Torah. El nombre antiguo de esta letra era Ma, muy probablemente de la palabra Maim, que significa agua, ya que a la Torah los cabalistas la llaman Maim. Según la Kabbalah, cuando uno tiene un maestro y estudiamos la Torah, se dice, he bebido de sus aguas, es decir, he bebido de su sabiduría. El agua de manantial asciende desde un origen subterráneo, y el origen subterráneo del agua es oculto. Esta metáfora nos enseña que el agua que viene subterránea y asciende es lo que se llama beber de las aguas de un jajam, porque él va a sacar su sabiduría del interior de su neshama y la va a compartir. Se dice que para los hebreos, el mar era un lugar temido y desconocido. Por esta razón, esta letra se utiliza como una palabra pregunta. ¿Quién? ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Y cómo? En el sentido de la búsqueda de un lugar desconocido, ma, qué, o mi, quién. Con la letra mem, se escriben palabras como melej, mashiaj, malhut, ima. Las palabras que encontramos con la mem sofit son La letra mem, al igual que todas las demás consonantes del alfabet hebreo, se escriben en imprenta y cursiva. Mem, mem sofit, mem.